Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video Esta vez estamos aquí de vuelta en Roblox Pero antes de nada, si eres nuevo y aún no estás suscrito Suscríbete y activa la campanita para que te lleguen Todas las notificaciones de todos los videos que suba Ya sabes que puedes dejar tu like Y un comentario diciéndome si este video te ha servido Y que videos os gustaría que subiera Al canal, quiero decir antes de nada Que me he cambiado un poquito La skin, me he añadido esta mochila De unicornio y me he cambiado La cara y las piernas me las he cambiado Pero no se nota mucho, entonces Quiero dejar una cosa super super clara porque he estado Leyendo comentarios que me han puesto malo Quiero decir, una persona Que viste de rosa No quiere decir que tenga que ser una chica Un hombre se puede vestir de rosa, igual que una chica Se puede vestir de azul Los colores no tienen género Cada uno se puede vestir del color Que quiera, como quiera Sin que a nadie le importe Y de hecho, sinceramente creo que Que yo me vista así, a vosotros No os tendría que importar porque la verdad que he leído comentarios Y la verdad que os he expulsado Muchos del canal por eso Pero voy a dejar ya esto Vamos a ser felices aquí Y os voy a enseñar a como conseguir Dinero ilimitado Bueno, más que ilimitado Si, bastante dinero en el En este Adopt Me Así que nada Voy a hacer un corte super super chiquitito Y nos vemos Del primer paso que es De lo que menos sirve A lo que más sirve Así que Ahora nos vemos Antes de nada chicos Lo que yo os recomiendo Es que cuando entréis a vuestra casa Creéis esto de aquí Yo lo tengo creado Porque la verdad que sirve bastante Y mucha gente Pues se pasa por aquí Y nos dona Esto querréis decir ¿Qué es? Pues mirad Si os vais a editar casa En el apartado Pizzería Que vosotros no lo estaréis viendo En el apartado Pizzería Encontraréis La caja Registradora La dais Y la ponéis aquí Con una mesita La decoráis Y todo eso Y yo he puesto aquí Un hello Pero puedes aquí Poner una pizarra Y poner donaciones Esto que quiere decir Que cada vez que entre Cada uno a tu casa Pues yo que se Yo me estoy dando una vuelta Por aquí Y digo Anda Si tiene aquí para donar Pues venga va Voy a entrar aquí Y máximo se puede donar 100 Se puede donar de 100 en 100 Pues yo que se Te doy 13 Le doy a pagar Pero a mi no me los va a dar Porque es Es mio Pero si me voy A otro sitio Si lo vamos a conseguir Entonces Este sería más o menos Uno de los pasos Uno de las cosas Que os pueden servir bastante Y que es muy complicado Pero Hacerme caso Que no os vayáis del vídeo Que el último Es De verdad Que sirve muchísimo Para conseguir monedas Así que Vamos a irnos para afuera Y os voy a enseñar El segundo paso El segundo método Que digamos Más que paso Así que Yo lo que tengo hecho Como tengo La casa de las rosquillas Bueno Más que la casa de la tienda La creo Y le doy a ya Con esto Lo que puedo hacer Es poner Por los comentarios Es decir Por el chat Poner Venir a meterme de donas Venir No se que Un tipo roleplay Un tipo lo que sea Y aquí Pues más o menos Al entrar Lo que podéis hacer Es entrar Y aquí Que de hecho Creo que yo no la tengo puesta Efectivamente no la tengo puesta Pero la vamos a poner En un momentito Nos vamos a cosa Pizzería Nos vamos a la caja Nos vamos a la caja registradora Y lo ponemos Aquí La giramos Y así Cada vez que vengan aquí Pues yo que sé Yo me siento aquí Me dais Mi respectivo Donut Me dais Lo que sea Y cuando me vaya Pues pago Aquí Le pagamos al dueño Y nos vamos Estos son Uno de los métodos Que Son un poco más complicados De conseguir Tengo que decirlo Y también un poquito Más chorras Pero Ahora viene El caso Que Que le podemos dar Bastante Caña Así que voy a hacer un corte Súper súper chiquitito Y ahora nos vemos Porque lo que tenemos que hacer Es crear una cuenta Ahora nos vemos Vale chicos Ahora nos encontramos aquí En la página De Roblox Oficial Que nos vamos a Registrar con una cuenta Lo que vamos a hacer Será poner Al azar esto Por ejemplo Y sobre todo Tenemos que poner De la mayoría de edad Que es del 2001 Para arriba Lo que pasa que yo voy a poner Del 2000 Un usuario Pues vamos a poner Que podemos poner Kiritos Donaciones Vale Pondremos Kiritos Donaciones La contraseña Ponemos cualquier contraseña Que nosotros Queramos Y nos vamos Al sexo Pues yo voy a crear Al hombre Nos registramos Y entramos Directamente Tenemos que verificar Vamos a hacer Esto así Y pues una vez Creado Con otro dispositivo Lo que vamos a hacer Va a ser conectarnos Con las dos cuentas Ya sea Desde el móvil O desde otro dispositivo Ya sabéis Cuantos más dispositivos Tengáis Más cuentas Os podréis crear Más cuentas Podrán entrar Al juego Así que Voy a entrar Con la cuenta De Kiro En el móvil Y con esta Voy a entrar Adopt Me Siguiendome A mi Así que Ahora nos vemos Vale Vale chicos Ya estamos Ya estamos con la cuenta De Kiro Donaciones En Adopt Me Y como veis Tenemos 120 Bugs Lo que vamos a hacer Va a ser Irnos Y de hecho Me he aceptado En amigos Porque estoy conectado Desde el móvil Así que Vamos a Teletransportar Teletransportarnos A ver Le damos aquí Perfecto Y ya nos hemos Teletransportado A Kiro Miradme Aquí estoy Y lo que vamos a hacer Va a ser Entrar Adentro Y lo que vamos a hacer Va a ser Donar Los 120 Que tenemos Primero vamos a donar 100 Y después Vamos a donar 20 Y ahora me he quedado Yo con 0 No de hecho Tengo más ahora Pues 25 Para mi Y como veis Me han dado Más de 145 Bugs A mi cuenta Pero es que esto No es todo Lo que podemos hacer Es yo directamente Desde esta cuenta Darle a vestirme Cambiar la edad Y volverme Bebé Que es lo que pasa Que yo Puedo Tradearle Y yo le voy a aceptar Desde el móvil Lo que voy a hacer Va a ser Darle una de mis mascotas Ya sean repetidas O no Le voy a dar Y vamos a aceptar El trado Eso quiere decir Que si me adoptan a mi Me cuidaran Tanto a mi Como A la mascota De De Esta cuenta De donaciones Tanto a la mascota De mi cuenta De Kiro Entonces Estaremos cuidando A tres Cosas A la vez Tres Una persona Y tres animales Y dos animales Perdón Que pasa Que cuantas más cuentas Seamos Más Dinero conseguiremos Con la cuenta De Kiro Que es lo que pasa Que yo ahora mismo Me voy A mi inventario Y me pongo El Shiba Inu Que es lo que pasa Que yo desde mi cuenta De móvil Que me estoy moviendo ahora Lo que voy a hacer Va a ser Crear Una familia A ver si puedo Crearme una familia Creamos la familia Y añadimos A A donaciones En la familia Que es lo que pasa Que yo desde móvil Lo que haré Será sacar A mi mascota Y pillaremos De hecho Nos iremos Para adentro Ahora que pasa Que con la cuenta De Kiro Cuido Tanto Al flamenco Tanto al Shiba Inu Como me cuida A este personaje Que es lo que pasa Y diréis Y que pasa Pues yo ahora mismo Por ejemplo Solo tengo Dos dispositivos Que es el del ordenador Que es con el que estoy Con esta cuenta Y estoy desde el móvil Que es con la de Kiro Pero chicos Si tenéis El móvil De vuestros padres Ya son dos dispositivos Más Dos cuentas más Que podéis conectar Al mismo momento Y más maneras De conseguir El dinero Que es lo que pasa Que yo desde la cuenta De Kiro Que de hecho En tres Dos Uno Cambiamos de personaje Vale chicos Ya me encuentro En la cuenta De Kiro Y como veis Tengo Tanto cuidando Como a mi flamenco Como al Shiba Inu Y como a Kiritos Donaciones Que es lo que pasa Que yo Puedo aprovecharme Y cambiar de casa Y poner Mi guardería De dragones Que es lo que pasa Que si yo entro Tengo un montón De cosas Y tengo muchísima Más facilidad En poder cuidarlos A todos Ya veis Que tengo camas Tengo de todo Y arriba Tengo una habitación Para cuidar a Kiritos Que es lo que pasa Que sé que estoy haciendo Todo el rato cortes Pero voy a hacer un corte También ahora Muy 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 chiquitito Hasta que empiecen a pedirme Un montón de cosas Tanto los animales Como Kiritos Y podamos empezar A ganar dinero Como veis Ahora mismo Tengo 1736 Y vamos a ver Cuando acabemos de cumplir Todo lo que necesitan Las necesidades Tanto las mascotas Como mi bebé Vamos a ver Cuanto dinero Hemos conseguido Vuelvo a repetir Cuantas más cuentas creadas Cuantas más cuentas conectadas Más dinero vais a conseguir Así que Hago un corte muy chiquitito Y ahora nos vemos Y como veis chicos Los tres Justamente ya me han pedido Que uno está sediento El otro Están sucios De hecho Están los tres sucios Así que también Os quiero recordar una cosita Si no cogéis A la mascota del bebé No os va a contar Como que lo tenéis que ayudar Entonces Lo que vamos a hacer Va a ser Vamos a poner Primero Aquí Los dos A ducharse Mira no sabía yo Que el crito Lo podíamos duchar aquí Pero lo vamos a duchar aquí Vamos a poner aquí el flamenco Y voy a poner a beber Al Shiba Inu Acordaros que tenemos 1736 Vamos a ver Como va Mira que veis Todos quieren al terreno de juego Os piden Las tres Las tres cosas A la vez Y Os repito Que es lo que pasa Que Si cuantas más cuentas sean Más cosas nos van a pedir Veis Kirito tiene sed Los otros quieren ir al parque Voy a ir a ver si en comida Tengo algo para beber No tengo nada para beber No tengo nada para beber Así queremos a comprar ahora Pero como veis No dejan de pedir cosas Cuando pasan Un rato O sea Imaginaros Si Consiguiendo tantas cosas Mira se ha hecho su unión Y todo el bebé Veis Tiene sed otra vez Pues le vamos a dar Otra vez de beber Después nos vamos a ir Al parque Que es lo que nos piden Y claro diréis Otro tiene hambre Lo veis Lo veis Es que No paras No paras Imaginaros Si no ahora mismo No dejo de ir De lado a lado Con solo Tres personas Es decir Con una persona Y tres animales Con cuidado Que va a pasar Me voy a recoger esto Vale Que va a pasar Cuando tengamos más bebés Y esos bebés Tengan mascotas O sea Será cuidar A todos esos bebés Y a todas las mascotas Como veis Que han pasado Ha pasado menos De dos minutos De hecho Han pasado Lo que repito Menos de dos minutos Y hemos conseguido 1795 Y teníamos 35 O sea Hemos conseguido 60 bugs En menos de dos minutos También repito Que la cuenta Lo que pasa Que las otras cuentas Tienes que estar muy atentos Porque Adopt Me Que directamente No sé si os acordáis Pero os hace cobrar 20 Por estar jugando Veis Ahora tiene a ver otra vez El Shiba Inu Así que vamos a irnos Primero al parque Y después Nos vamos a ir A darle El Shiba Inu De comer Vale Hay de Si de comer Entonces Lo que os estaba diciendo Tenéis que estar muy atentos También a las otras cuentas Porque Por estar jugando Os van dando 20 monedas Y yo actualmente En la otra cuenta Tengo 46 bugs Que pasa Que esos 46 Los multiplico Quizá Por 3 cuentas Que me he creado Ya son más De 130 140 bugs Que me dan a mí En menos de 2 minutos Repito O sea Es una manera Súper sencilla De conseguir Me encantaría Que me dijerais Por los comentarios Si os sirve Porque la verdad Que es bastante útil Ahora mismo Tenemos 1795 Y ahora cuando acaben De aburrirse Los 3 Ya veréis Como De esto El dinero Sube de golpe Como veis Uno tiene 7 El otro tiene comida En principio No os vais a aburrir Porque os van a estar Veis 1830 Hemos conseguido 12 bugs Por cada uno Es decir 36 monedas Y de hecho Yo creo que he conseguido más Hemos conseguido más De 36 monedas Por quedarte en un parque Cuidando de 3 Que de hecho Son tuyos Porque es tu cuenta Más Una mascota tuya Y la mascota De tu propia cuenta Es una burrada La verdad Que es una forma Súper 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 sencilla De conseguir Perdón He puesto el flamenco Es una manera Súper sencilla De conseguir Dinero Súper 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 rápido Y ya os digo Yo consigo dinero Por estar cuidándolos Y el bebé También consigue dinero Por tener las necesidades Al tope O sea Es una burrada Es una manera Súper fácil De conseguir dinero Y de hecho Lo que voy a hacer Será Voy a pillarme Un vehículo Que vaya bastante rápido Nos vamos a ir a casa Y me voy a donar Los 76 bugs Que tengo En la cuenta Que nos hemos creado Hace nada Y 76 bugs Que voy a recibir Yo Con la tontería Como veis Hemos empezado Con 1700 Y vamos a acabar Con 1900 Y pico En menos de 10 minutos Que es lo que dura el vídeo No sé si dura 10 minutos o no Pero Pero en 10 minutos Hemos conseguido Más de 200 bugs Que en realidad No conseguiríamos De hecho Voy a saltar por aquí Y como veis Yo tengo aquí puesta La La caja registradora Voy a ir con mi cuenta Que como veis Ya me estoy moviendo Y voy a donar El dinero que he conseguido Como veis Acabo de recibir 700 bugs Por estar cuidando De quiritos Donaciones Y consigo Un montón De dinero 1913 Hemos acabado Así que nada chicos De verdad De corazón Espero que os haya ayudado Un montón este vídeo Me encantaría Que tuvierais Un montón de dinero Para poder hacer Un montón de cosas Porque como ya sabéis No Ser youtuber No es fácil Con el dinero Pero Encontrando Este truco Que lo he descubierto La verdad Que No es que te ayude mucho Pero queráis o no Con la tontería Se consigue bastante dinero Así que imaginaros Cuando haya más cuentas Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Ya sabéis Si eres nuevo Suscríbete Y activa la campanita Y nos vemos En próximos vídeos Chao chao Crearos muchas cuentas